Sebastián Ruggi busca tener una niña con Angelique Boyer. Ni boda, ni hijos. Tras más de dos años de noviazbo, Angelique Boyer y Sebastián Ruggi aún no se animan a unir formalmente su vida ante Dios, así como tampoco a tener descendencia juntos. En una reciente entrevista con Despierta América, Univisión, el actor argentino se mostró tajante cuando le preguntaron acerca de si buscaría tener una niña con su pareja. Yo eso no lo puedo decidir, eso lo manda Dios, salió del paso Ruggi. Recordemos que el actor ya es padre de un varón de 7 años fruto de su fallido matrimonio con la presentadora Cecilia Galliano. Cabe señalar que el que fuera protagonista de la telenovela Lo que la vida me robó compartió recientemente a través de las redes sociales una reflexión sobre el amor en la que se habla acerca de que el matrimonio no necesariamente es amor. Hay que cuestionar y sobre todo evolucionar. Lo que me queda claro es que el amor es el verdadero secreto. El dar sin esperar y sin condición, expresó Sebastián en Facebook. ¿Será que no habrá boda entre Angelique y Sebastián? Al margen de esta cuestión, el actor se encuentra muy feliz ya que en pocos meses regresará a los foros de grabación como protagonista de una telenovela que tendrá tientes de comedia. Lo que me llamó la atención de esta propuesta es que es ligera, tirando a comedia, para la familia. Otra vez apuntando a un público más joven, avanzó Rulli. La que si no regresará este año a la televisión es Angelique Boyer, quien tras su protagónico en el melodrama Tres veces Ana descansará su imagen hasta 2018. Suscríbete al canal, acuitudosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más. Gracias. Gracias. Gracias.